mándale este vídeo al que te diga que la inflación es que suban los precios el supermercado vamos a hablar de todo ello hola a todos y bienvenidos a mi canal muchísimas gracias por seguirme muchas gracias también por supuesto por suscribiros y así recibiréis notificación de cada vez que bueno publique un nuevo vídeo y muchas gracias también por dejar vuestros comentarios y por darle un me gusta al vídeo que es esencial para ese algoritmo que nos ayuda a crecer cada día todos esos que te dicen que la inflación es que sube los precios los supermercados porque les da la gana o los supermercados suben los precios fijaos que curioso habrás escuchado antes del año 2019 que los gobiernos y los populistas decían que los supermercados bajaban los precios demasiado y ahora son los culpables de que suban los precios no te parece interesante vamos a hablar sobre esto de la inflación primero la inflación no es que suban los precios o que suban algunos precios la inflación es la subida persistente de los precios agregados de acuerdo la subida persistente de los precios agregados solamente se puede dar por la pérdida de poder adquisitivo de la moneda que se emite y eso no ocurre porque los supermercados en competencia o cualquier otro sector decida subir los precios veréis imaginaos un productor un productor que tiene un monopolio vale y ese productor que tiene un monopolio decide o malvado subir los precios si la cantidad de dinero es la misma en el sistema la gente si está obligada a comprar ese producto de acuerdo tendrá menos dinero para comprar los otros productos por lo tanto los precios de los otros productos no solamente no suben sino que en muchos casos bajan por lo tanto los precios agregados no aumentan ni siquiera si hubiese un malvado productor monopolístico que decidiese subir los precios por odio a las personas por otro lado si hubiese un productor monopolístico malvado solamente podría existir si lo impusiese el estado porque porque si hay un productor que tiene un porcentaje importante del mercado que decide subir los precios porque es muy malo incluso si se pone de acuerdo con otros cuantos que también son todos muy malos y por supuesto muy tontos que es lo que ocurre que siempre van a aparecer muchos otros competidores que van a vender los productos mejor y más barato eso es lo que ocurre en un mercado abierto incluso en un mercado supuestamente oligopolístico como es el del petróleo en el mercado del petróleo la opep que controla el 30 por ciento de la producción mundial o mueven ellos el precio para nada cualquier persona que vea dónde está el precio del petróleo sabe que está muy lejos de los niveles que los señores de la opep considerarían aceptables para sus costes lo sabéis cual cualquiera y de hecho en aparece la competencia de eeuu la competencia de otros etcétera y baja y baja los precios los grandes grupos empresariales no suben los precios los grandes grupos empresariales bajan los precios la tecnología las grandes tecnológicas etcétera no son máquinas de subir precios pero en cualquier caso no suben los precios agregados los precios agregados es decir que suban todos los precios a la vez y además que cuando han subido se consolide esa subida y continúe anualmente que es lo que veis todos los años en el ipc es decir el ipc cuando te dicen que baja en realidad lo que está pasando es que se reduce el ritmo de subida de los precios y de hecho es más que sorprendente verdad que si estamos en un entorno en el que la cantidad de dinero no aumenta entonces no habría suficiente cantidad de dinero para pagar todos esos bienes y servicios por lo tanto los precios bajarían es decir la inflación es siempre la pérdida de poder adquisitivo de la moneda emitida y eso solamente lo consigue aumentar los precios agregados consistentemente y constantemente el que emite esa moneda por eso países donde la exposición a las materias primas y a la importación de materias primas es elevadísima como china tienen una inflación bajísima en un entorno en el que tienen que pagar muchas más materias primas fíjate qué curiosidad por qué porque han emitido muchísima menos cantidad de moneda y otros países como corea del sur como suiza etcétera etcétera también tienen una inflación mucho más baja que los países cercanos que emiten masivamente moneda que la eurozona en el caso de suiza o en el caso como podéis ver por ejemplo en latinoamérica la diferencia de inflación entre uruguay y argentina a una hora de viaje el uno del otro es nada más y nada menos que la emisión masiva de dinero muy por encima de la demanda la teoría cuantitativa del dinero es muy evidente sé que la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad del mismo es decir el número de veces que se mueve una unidad monetaria en el sistema es igual a la producción multiplicada por los precios de acuerdo qué es lo que refleja esa realidad claro puedes aumentar la cantidad de dinero y que la velocidad del dinero la cantidad de veces que se mueve en el PIB la unidad monetaria se reduzca como ocurrió al principio de la expansión monetaria por qué porque la inmensa mayoría de ese dinero nuevo creado se iba a que a activos financieros y lo que se generaba era una enorme inflación en activos financieros se disparaba el precio de los inmuebles de las casas se disparaba el precio de los activos de riesgo los múltiplos pagados por todos aquellos activos de renta fija renta variable y también por supuesto los activos de actividades privadas y que era lo que pasaba pues que esa inflación era una inflación de activos en el momento en el que el mecanismo de transmisión de la política monetaria que va directamente por el canal bancario se rompe y se aumenta masivamente la cantidad de dinero directamente para que aumente el gasto público y que se paguen enormes cantidades de subsidios probablemente innecesarios entonces es cuando se genera el grave problema inflacionario en el que nos hemos metido que tarda mucho tiempo en solucionarse por lo tanto cuando te digan que los supermercados son los malvados que suben los precios un poco de seriedad cuando te digan que son las empresas y los beneficios de las empresas los que generan la inflación piensa por un momento si las empresas y los supermercados generasen la inflación entonces eeuu que ha tenido récords de beneficio en las empresas de los principales sectores durante años tendría hiperinflación y argentina y venezuela que no ha hecho nada más que destruir a su tejido empresarial tendrían bajísima inflación y resulta que es al revés si la inflación la creasen las empresas ahora mismo mis queridos amigos no tendríamos un problema de inflación porque la maravilla de la competencia es lo que baja los precios lo que sube los precios son los gobiernos que no te engañen